La gente está loca Nadie considera la posibilidad de ser libre Andar por donde se te cante Como se te cante Todos tenemos un destino Yo soy ladrón de nacimiento No creo en esto tuyo y esto es mío Hola, Carlitos, bienvenido Este es mi viejo Disparaste un arma de una vez Que le piró por la nariz Este pibe es un genio Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna Nos estamos jugando la vida, Carlitos Por eso Hay que ir por todo El mundo es de los ladrones y de los artistas, Carlitos Parece marido un mundo Pensar que en algún momento fui bebé Ahora sos un hijo de puta Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle No hay que pensar Perdóname, ma Bueno Bueno No es la muerte de nadie El ladrón tiene que morir de un tiro Corresponde a su destino Nos vamos, Carlos El ladrón tiene que morir de un tiro 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 El ladrón tiene que morir de un tiro